Un cabo de policía fue sentenciado por un juez a tres años de prisión con medidas sustitutivas por delito de concusión. Según el relato que consta en el proceso, el uniformado habría pedido 30 dólares al conductor de una motocicleta a cambio de devolver los documentos del vehículo y personales que habían sido retenidos días atrás. El Tribunal de Garantías Penales del Carchi desarrolló la audiencia de juicio de un ciudadano que usted refiere, de la institución policial. Fue acusado por Fiscalía por el delito de concusión. Se estableció la responsabilidad y el ciudadano fue condenado a una pena de tres años de privación de la liestad. El afectado denunció lo sucedido a otros agentes del GOM, quienes se encontraban realizando un operativo de control y ellos fueron quienes pusieron en conocimiento de los mandos superiores para que se tomen las medidas pertinentes. El delito de concusión. Personal, servidores públicos que para prestar sus servicios públicos, como estamos refiriendo, se hacen entregar dineros dádivas. El delito de concusión se establece cuando un servidor público recibe coimas. Es un derecho que tienen las personas condenadas ya para que se haga la suspensión condicional de la pena. Como es una norma legal, se aceptó la petición del referido ciudadano. Con imágenes de Jorge Revelo, Mayra Coral, El Informativo.